Sí, muy buenas sensaciones. Al final, pues muy contento con el trabajo de las chicas, con el esfuerzo de todas. Todas han tenido la oportunidad de ponerse esta temporada por primera vez en la camiseta de Athletic Club. Y bueno, la verdad que veníamos de dos semanas de mucho trabajo, con muy buena actitud en el entrenamiento. Y ya teníamos ganas de verlo reflejado en el partido. Así que, bueno, hemos tenido la recompensa de poder ganar. Encima lo hemos hecho con una victoria, pues importante. Y nada, a sumar sensaciones, buenas sensaciones y a seguir trabajando. Sí, la pretemporada está para eso, para intentar sumar experiencias, sumar sensaciones, sumar, bueno, minutos, ¿no? Las jugadoras poco a poco vamos a ir progresando en esta adaptación. Y también, pues con una nueva idea, con un modelo de juego, con una nueva identidad o filosofía que queremos desarrollar. Y al final, pues bueno, yo creo que queremos ser el Athletic Club femenino más Athletic Club que nunca. Y creo que con ese espíritu hemos salido a competir hoy. Las chicas han dado un gran esfuerzo durante los 90 minutos. Todas han hecho, pues eso, un gran partido y muy contento con el trabajo. Bueno, siempre el debut es especial, ¿no? Muy contento de dirigir por primera vez a este club, ¿no? A este equipo. Y la verdad que, pues muy contento de haber empezado con victoria, ¿no? Ojalá que nos esperen muchas victorias por delante y para eso vamos a trabajar.